Sí, venimos trabajando dos espectáculos anteriores con ligado a lo que pensamos como cabaret, cómo sería un cabaret hoy, con el concepto de entretenimientos musicales y teatrales. Y bueno, en este caso en particular lo llamamos Noches Chinas y un cabaret en volumen bajo porque asumimos el desafío de trabajar sin músiques. Entonces, bueno, de alguna manera cómo producir sonido sin una banda y cómo sería... Pensamos que eso era un chino, entonces empezamos a trabajar sobre eso. Y bueno, es lo que van a ver este viernes. Somos más o menos, somos 10 en escena, somos 15 el equipo. Y en este caso no hay músicos, somos todos actores, actrices, cantantes. Y va dirigido a todo público. En general la gente que va, que también hay un público que nos viene siguiendo estos años, es muy heterogéneo, van desde gente muy joven a gente grande, de distintos lugares. Incluso el espectáculo invita a ir solo, tomarte algo y terminar bailando porque la propuesta es también terminar rompiendo un poco el espacio de la escena y el público y en una suerte de fiesta como se dé, digamos. Si bien no tenemos tantos motivos para festejar, creemos, como leí hace un ratito por ahí, ayer también les comentaba, que está bueno habitar el poder de la fiesta. La propuesta es ir a pasar un momento en donde se van a encontrar con música, con teatro, aunque de un modo muy particular, que es el modo en que en este momento estamos experimentando. Y bueno, también escuchar buena música y ver qué sucede en ese intercambio.